¡Hola! Bienvenidos de nuevo a la televisión del Salón del Manga. Esta vez estamos con un especial de Nintendo sobre el juego Yo-Kai Watch y el fenómeno que ha supuesto en España. Pero primero, ¿qué es el Yo-Kai Watch? El Yo-Kai Watch es un juego que nos trae Nintendo y que este año ha aterrizado en España con una gran repercusión y una gran cantidad de fans adeptos. Este videojuego viene de la mano de Level 5, creador de los míticos, la saga mítica, el profesor Leighton y Nazuma Eleven, Fantasy Life y además desarrolladores de los Dragon Quest. Llegó este año, sin embargo en Japón lleva ya muchos años, además de tres secuelas. ¿En qué consiste básicamente los Yo-Kai? Los Yo-Kai son una serie de entes o espíritus que están presentes en la cultura japonesa y en su folclore. Consisten en espíritus invisibles que invaden los humanos y cambian su carácter. Existe Yo-Kai del cansancio, Yo-Kai del mal humor y así las personas que tienen mal humor pues dicen que tienen el Yo-Kai invadido. ¿Qué le ocurre a Nazan, el protagonista de nuestro juego? Este protagonista es dotado de un reloj que es capaz de detectar los Yo-Kai, que son totalmente invisibles para los demás, haciendo que tengan muchas aventuras. Como ya he comentado, esta franquicia, aunque acaba de aterrizar en España, lleva muchísimos años triunfando en Japón. Concretamente desde el 2013, donde han salido Yo-Kai Wars 2 el 10 de julio de 2014, una versión posterior en el 13 de diciembre de 2014 y este mismo año, el 16 de julio, salió su tercera expansión. Bueno, aquí estoy yo con mis compañeros Kisa, Kuro y Tsukino que nos van a hablar un poco más de Yo-Kai, del videojuego que está actualmente por Nintendo y vamos a hacer una pequeña tertulia. Bueno, ¿qué podéis decirme del videojuego de Yo-Kai Watch? Bueno, aparte de que ha sido un gran éxito aquí en España, aunque nos ha llegado con un poco de retraso, es casi equiparable a otras sagas icónicas, tanto de Nintendo como de otra plataforma. El fenómeno Yo-Kai Watch que hay en Japón se está extendiendo internacionalmente y aquí ya tenemos la punta del iceberg, básicamente. Lleva años triunfando a lo largo de todo el mundo y además acaba también de emitir, de estrenar su anime en el canal Boeing, si no me equivoco. Bueno, sí, además aparte de ser un éxito en Boeing, yo considero que la franquicia Yo-Kai Watch viene respaldada por un montón de compañías, no solo por el videojuego de Nintendo. Tras ella está SelectaVision, está Hasbro, está incluso compañías como Panini que también está con el tema de, creo que va a lanzar una serie de coleccionables a través de cromos y muchas otras cosas. Bueno, y no hay que olvidarse que es una táctica muy común en Nintendo cuando lanza un producto y unos personajes característicos de lanzarlo de esta manera, con anime, con merchandising, todo tipo de elementos asociados, tal y como hacen con por ejemplo Pokémon. ¿Qué diferencia hay de Pokémon entre Yo-Kai Watch? ¿Qué destacaríais en el juego, por ejemplo? Bueno, del juego sobre todo, lo más parecido es hacerte con todos los Yo-Kais, es esa característica de coleccionismo que nos comentaban, que están los creadores del manga aquí, incluso que nos comentaba aquí Hirohino, que es el creador. Esa característica está en Yo-Kai Watch, pero lo demás es completamente diferente, incluso el sistema de combate, es un sistema de combate muy distinto. Por ejemplo, tú no le puedes dar órdenes a tus Yo-Kai, los Yo-Kai atacan solos. Aparte de eso, incluso pueden decidir no atacar porque espiritan, que es un estado en el que pueden pasar cosas buenas o cosas malas. Puedes obligar a tus Yo-Kais a espiritar, pero te pueden espiritar. Y eso sería equivalente al envenenamiento, a la parálisis en Pokémon. Aparte de todo, el protagonista Nathan, en este caso, si es el chico, porque en el juego puedes elegir a chico o chica, tiene que respetar las normas de civismo. Como que está enfocado a lo que sería el espectro infantil, del target infantil, si cruzas el semáforo, el paso de cebra, en rojo, te sale un Yo-Kai a la tercera vez que directamente te mata al equipo. O sea, es como tienes que respetar las normas de seguridad. Y no puedes correr con la bicicleta tampoco. Por eso mismo, por ejemplo, en el pabellón que ha montado Nintendo, en el Salón del Manga, lo que han aprovechado es el espacio para hacer una carretera donde han puesto una calle con un stop, un vaso de cebra para reflejar el espíritu de educación de subrecidismo y tener cuidado cuando se cruce la carretera. Que es un toque muy característico y muy gracioso que ha hecho Nintendo en su pabellón. Entonces, comparado con Pokémon, este fenómeno actual de Yo-Kai Watch, bueno, actual en España, en Japón ya da más tiempo, ¿podría eclipsar a Pokémon, por ejemplo? En mi opinión, creo que no lo va a eclipsar. Van a coexistir los dos paralelamente. Porque, aunque tengan elementos en común, son obras completamente distintas. Y aunque, por ejemplo, a alguien puede gustarle Pokémon por el hecho de los combates por turnos, la estrategia que hay en los combates, también puede gustarle Yo-Kai Watch por el humor, ese punto dulce que tiene el juego, por decirlo de una manera. Así que yo creo que no van a eclipsarse uno a otro, sino que van a coexistir y van a ayudarse mutuamente. De acuerdo, entonces, vamos a empezar por lo primero. El juego. Cuando empiezas, como has comentado, puedes elegir, como siempre, chico o chica, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre a ese personaje? ¿Y cómo se desemboca toda la llegada del reloj? ¿Y cuál es su visión principal? Bueno, empieza con una secuencia de vídeo, realmente, donde encuentras debajo de un gran árbol, va cazando bichos, porque es otra característica, que puedes cazar bichos y puedes venderlos. Pero, mientras va buscando bichos, encuentra una máquina de gacha, que es como la típica máquina de bolitas que tenemos aquí. Debajo del árbol, de ahí saca una bola y de esa bola sale un Yo-Kai, en este caso un fantasma, que es tu mayordomo, se denomina así mismo tu mayordomo. ¿Por qué mayordomo? Sinceramente, no lo sé, será la traducción, se llama Whisper y te va dando consejos, es como tu ayudante para saber cómo se usa el reloj y para ayudar a los Yo-Kai, porque tu misión es ayudar a los Yo-Kais. ¿Cómo puedes ayudarlo? ¿Por qué es necesario? Aparte de porque a los Yo-Kais no se los ven a simple vista, necesitas la ayuda del Yo-Kai, del Yo-Kai Watch, del reloj. Un dato curioso es que el del chico es un reloj, pero el de la chica es un colgante en el videojuego. Aparte de eso, durante el juego hay unas fluctuaciones con el típico malo de videojuego que hace que esos Yo-Kai aparezcan con demasiada frecuencia en la ciudad y estén alborotando por todo el rato. Entonces, tú tienes que calmar a esos Yo-Kai, concretamente tienes que ganarte su amistad, porque aquí no es capturarlos, tú no puedes elegir cuando los capturas. Tú te puedes encontrar a un Yo-Kai, le puedes intentar que se te una, que se haga amistad contigo, dándole un cierto tipo de comida, que serían como las Poké Balls, pero el Yo-Kai si no quiere, si no crea un lazo contigo, no se une. Parece que hablas de un gato, es muy parecido a un gato. Realmente es un poco frustrante de estar todo el rato repitiendo el mismo combate hasta que se te une. En realidad la esencia de educar a un niño, por ejemplo, en este caso a tener, como he hablado antes, civismo y saber cruzar, también es una forma de hacerle educar, por ejemplo, su gusto es lo contrario a los Pokémon. Los Pokémon se capturan y tú los utilizas para luchar, aquí no, tú tienes que ser su amigo y tratarlos bien, porque si no lo tratas bien, no te va a querer. Entonces es una forma a lo mejor de armonizar con los animales y decirles no los uses, sino ser su amigo. Yo creo que los valores de Yo-Kai Watch es el valor educativo que contiene el juego. Ya no solo el juego, sino todo el planteamiento de lo que es la franquicia. Y creo que es una oportunidad también de acercar a niños pequeños e incluso a no tan pequeños y a familias, que a lo mejor son más reacias al tema del videojuego, a los valores positivos de lo que puede tener esta franquicia. Bueno, yo tenía curiosidad, ¿los tres habéis jugado al videojuego? Sí. ¿Habéis leído el manga? Por supuesto, ya tengo los tres tomos. Yo sí. ¿Y visto el anime? También. En comparación, los tres elementos, ¿cómo cohesionan entre ellos y qué diferencia hay entre ellos? Es una pregunta muy amplia, pero podéis desarrollar lo que queráis. Hay que decir, como dato curioso, que en este caso no comenzó el juego. El manga comenzó un año o dos antes. Es de la revista CoroCoro, si no recuerdo mal. De hecho, si habría que decir qué historia es la canon, sería la del manga, en este caso. Y a Level 5, en este caso a Level 5, le interesó mucho adaptar esta historia, este folclore. Si miráis los juegos de Nintendo y de Level 5, muchas veces utilizan este folclore japonés. O sea, lo reflejan mucho. Y un videojuego que bebe tanto de ello, en este caso un manga, merecía la pena ser adaptado. Aparte de ello, Yo-Kai Wars es lo que se llama una licencia multiplataforma. Entonces, en este caso, las tres plataformas, o las múltiples, porque tendríamos merchandising también, coexisten de manera que se retroalimentan. Es decir, la historia del manga, en este caso, va por un lado, la historia del anime va por otro, o sea, tiene un estilo distinto, y la historia del videojuego es otra. El principio es el mismo y cohesionan en ciertas partes. Entonces, el principio empieza, tanto el manga como el anime, con Nathan, obtiendo el reloj de la máquina gachapón, igual que en el videojuego. ¿Cuándo se diversifica? Pues, en el anime, principalmente porque son como mini-sketches. Son historias autoconclusivas, digámoslo así. Como su humor, sobre todo. Y en el manga también son autoconclusivas, pero siguen una especie de hilo conductor. Luego, en el videojuego, digamos, tienes dos formas de jugar el videojuego. La historia principal y las misiones secundarias. Muchas de esas misiones secundarias salen en el manga o en el anime, de una forma adaptada u otra. Y la historia principal también sale en el manga o en el anime, pero solo ciertos puntos en común. Por ejemplo, la llegada de Negatalia, que es del primer capítulo, eso es todo igual, en los tres sitios. La de Komasan está mucho más definida en el anime que en el manga o en el videojuego. Kantonio tiene un, digamos, el anime es para él solo, muchas veces lo han comentado, que el anime lo hace Kantonio. Porque es como una serie dentro de otra serie. Es, no sé, a mí personalmente el estilo del anime me gusta mucho. La historia del videojuego me encanta y el manga es ya el complemento plus, por así decirlo. Entonces, esta historia, concretamente, ¿cómo creéis que se narra mejor? ¿En manga, en el anime o en el videojuego? Es decir, ¿hace falta tener todo en conjunto para entender mejor la historia y disfrutarla más? Yo creo que se pueden entender las tres historias tanto conjuntamente como por separado. Y cada una tiene su peculiaridad. No podría decirte que es mejor la del videojuego que la del manga o que la del anime. Yo creo que cada vez, cuando te pones a jugar al juego, vas con el planteamiento que ha explicado Kisa. Pues que sabes que tienes que hacer una misión importante. Puedes acudir a las secundarias, que son también con el toque que te acercan al anime o al manga. Con ese toque divertido, de hecho, en el videojuego se han respetado los mismos actores de doblajes que la serie de anime. En el anime esperas una comedia familiar que te haga reír, que te haga pasar un rato. No pensar en ello y en el manga quizás profundizas un poquito más en la historia. De nuevo, entonces, Sio sigue la misma estela que Pokémon. Es decir, el manga va por una línea, aunque comparten cosas, el anime por otra. Y los juegos por otra, aunque a lo mejor comparten generaciones. Pero quizás no tan radical como Pokémon, porque Pokémon sí que es verdad. Pero es muy radical. Pokémon, sabes que el anime es una historia totalmente diferente. Sin embargo, en los tres aspectos, los protagonistas son los mismos. Y los yokais se comportan más o menos igual. Las situaciones de referencia son bastante similares. Pero es lo que dice Kisa. Por ejemplo, en el manga, el orden de las historias es diferente al del anime. Y en el anime, por ejemplo, pues, que Antonio o Comasan tienen un protagonismo mucho más alto que lo que pueda ser en el manga o en el videojuego. Además, como ocurrió con Pokémon, nos ha llegado una OP totalmente distinta a la original. Nos ha llegado la versión americana. ¿Creéis que esto lo ha beneficiado, lo ha perjudicado, os gusta, os convence? A ver, decimos un poquito qué os parece la estela de que Nintendo utilice versiones americanas en vez de las originales japonesas. A ver, siempre que nos llega alguna cosa americana, a veces viene bastante censurada. Y suele ser un poco triste por el hecho de estas, me están quitando algo que originalmente no era así. Pero, como que al público al que está orientado muchas veces no se fija en esos detalles, creo que no importa mucho. Aunque sí que hay ese punto que, para personas más adultas, por ejemplo, yo me he dado cuenta de algunas cosas y dices, esto no acaba de cuadrar. Pero al público al cual lo orientan principalmente no creo que le importe, por lo tanto, no le daría más importancia de un mísero comentario. Sí, yo mucha gente quizás a lo mejor me piense mal lo que yo voy a decir. A ver, yo no estoy de acuerdo, no me gusta que las cosas lleguen censuradas. Lo que pasa es que sabemos que, por ejemplo, en España emitir una serie en televisión de anime es muy complicado. Entonces, prefiero que me llegue algo con un poco de censura a que no me llegue. Entonces, bien es cierto que Yo-Kai Watch padece lo mismo que ha padecido Pokémon. O la generación del año 2000 con Beyblade, Yu-Gi-Oh! y resto de series. Y es de hecho, pasa cuando se editó Yu-Gi-Oh! o Beyblade por Konumedia, también tenía la censura americana. No es que pudiéramos ver la versión japonesa porque realmente cuando llaman lo que llaman presión internacional, los americanos ya han dado un retoque. Entonces es lo que se vende al resto de países que no sea Japón. Que son tristes, que hay veces que se censuran tonterías. Pero también entiendo que para que no haya problema con las ampas, para que no haya problema con las asociaciones y demás, cuando llega el público más infantil, pues casi es mejor que llegue así. Aunque pase lo que pase. A no tenerlo en España. Vamos a hablar un poquito también de la esencia humorística del juego, ya que los traductores y los creadores del juego, los traductores al español, tuvieron el reto de tener que versionar o traducir los nombres de los Yo-Kai. En japonés, cada Yo-Kai tiene un nombre humorístico que evidentemente los Kanji, pues como los Kanji japonés se pueden leer de distinta manera, significa otro tipo de elementos. Al adaptarlo al español, el videojuego han tenido que darle otros nombres a los Yo-Kai para que mantuviera esta esencia humorística que es base del juego. ¿Qué nombre os gusta más? Original, traducido, vamos a hablar un poquito de los nombres de los Yo-Kai y de qué os parecen, cómo lo han hecho. Porque muchas veces, muchos traductores tienen un trabajazo tremendo en este campo y a algunos se le ocurran muchísimo y lo hacen muy bien. ¿Qué os parece? Bueno, yo he de decir que me encanta el trabajazo que se han llevado los traductores porque versionan los chistes, bueno, el humor en este caso, que viene detrás del nombre japonés de tal manera que lo entiendas, tú veas la referencia que hace en el Yo-Kai y aparte te rías con ello. Porque, por ejemplo, si acaso uno de los que más me gustó fue el de Ningarra. Es una cigarra ninja, literalmente. No me acuerdo cuál es el nombre en japonés, pero nada más que de eso... Y no, que estará compuesto por los dos Kanjis de Ningarra y Ninja, ya que el japonés está compuesto por Kanji, cada uno, bueno, todo el lío japonés que, por tanto, los traductores han tenido que ir a la base del Kanji original, la esencia que han querido darle. Inicialmente, y esto es algo muy positivo porque muchas veces de los videojuegos nos llegan traducidos del inglés, y ahí ya se ha perdido un loss in translation, una pérdida en la traducción tremenda, perdiendo la parte de la esencia. Parece que aquí han ido a la base, al japonés original, para darle los nombres. Es algo que ha enriquecido mucho el juego. ¿Tú qué opinas? Creo que es una currada, ¿eh? Es una currada este trabajo y el hacer y conseguir esos nombres que te rías al pronunciar, o al ver, por ejemplo, aquí en el salón, Cuesco, cosas así, que te dices, jolín, es que es un puntazo. A ver, ¿cuáles son vuestros favoritos? Yo creo que no me ven, porque es un yokai que es como una sombra, y me hizo muchísima gracia cuando lo vi. Fue ver, y el que ha comentado ahora, de Cuesco, que lo viene a ser animación y me puse a reír, no pude evitarlo. Mi favorito es ComaSan, y haber tenido al atriz de doblaje aquí ha sido un lujo, pero el nombre más gracioso que me pareció fue Cotilleja. Es un homenaje a todas esas abuelas que están tras el visillo ahí mirando y cotilleando, porque es que es clavada. Es que ver a una abuelita ahí en plan yokai, es que me parece muy gracioso. ¿Creéis que al estar el juego enfocado a un público más infantil, por lo que hemos comentado de la educación, que crear educación sobre cómo cruzar, tratar a los animales, bueno, en este caso los yokai, ¿pierde el juego parte de su esencia? ¿Ganaría si fuera un poco más adulto? ¿O es esa esencia un poco infantil, esas bromas tontas de humor blanco que a todos nos hace gracia, porque las bromas de boca, caculo, pedopis, nos hacen gracia a todos si se hacen con buen gusto y en su concreta medida? ¿Creéis que pierde el juego al estar un poco infantilizado, entre comillas? Yo creo que el juego está equilibrado de tal manera para contentar a quien busca un juego nuevo, un juego tipo Level 5, concretamente. Y para el target infantil, ¿cómo lo explico? La historia tiene un desarrollo, tanto una curva de dificultad como un desarrollo que va encrechendo. A lo mejor empieza de modo más infantil, pero igual que empieza Pokémon al principio. Pero cuando llegas al final te das cuenta que esa historia tenía muchísimo más trasfondo del que creías. Y muchas de las misiones secundarias te dejan un mensaje bastante claro. Claro, que a lo mejor para el niño es un poco incipiente, pero para un adolescente, para un jugador veterano, vamos a llamarlo así, le puede calar hondo realmente. Yo pienso que tratamos a los niños como que hay cosas que no comprenden y se les trata a veces demasiado niños en algunas cosas. Y yo creo que este juego tiene esa capacidad de atraer tanto a los más pequeños o a gente como nosotros. Yo ahora mismo tengo 36 años y estoy enganchado al juego, me encanta el anime y me estoy leyendo el manga. Y no tiene ningún problema porque yo creo que es una licencia que es abierta a cualquier tipo de público. Evidentemente, si buscas un shooter o algo así, pues no lo vas a encontrar. Sabes que es de partida, es una idea de un concepto familiar. Luego ya tiene su desarrollo, como dicen en 10XA, que puede llegar a gustar tanto a pequeños como a personas más mayores. Claramente aquí estamos en un ejemplo como Pixar. Pixar hace una película y dices, es para niños. Pero lo ves y un adulto llega a captar unos detalles que, por ejemplo, un niño no, pero están dentro de la película. Lo han hecho para que esté perfecta para cualquier rango de edad. Por lo tanto, es otro de los múltiples casos en los que no se debería asociar animación con niños, juego de Nintendo 3DS niños o manga con dibujitos bonitos niños, ¿no? Claramente. Es que Nintendo yo creo que sí es una empresa familiar. O sea, el concepto de juego de Nintendo quiere abarcar todas las edades. Igual otras compañías lo hacen de forma diferente. Pero como bien comentasteis en la entrevista de Nintendo, estoy totalmente de acuerdo que el concepto de Nintendo contiene con los juegos, tanto con las compañías con las que trabaja habitualmente, suele ser para poder llegar a todo tipo de público, tanto a jóvenes como a adultos, para jugar en familia o para jugar tú solo, pero disfrutarlo, tengas la edad que tengas. Y yo creo que Yo-Kai Watch cumple con ese requisito. ¿Creéis que el juego tiene algún tipo de carencia o algo que echéis de menos que digáis, si estuviera esto un poco mejor, estaría mejor el juego? No sé, interfaz, cómo aprovechan el 3D, algo, el mecanismo de batalla, algo que digáis, esto no me termina de convencer, pero si mejorara... Yo solamente diría que hay que tener en cuenta que el juego, como has comentado tú en la historia, salió en Japón más tiempo que aquí en España. Se ha adaptado bastante bien a lo que es la consola y bueno, el año que viene recibimos la segunda entrega ya. Yo creo que bueno, pues dentro de la medida, sabiendo que recibes el juego con un cierto tiempo de diferencia en Japón, sabes a lo que te esperas. Yo pienso que a medida que van llegando las entregas, se van puliendo diferentes aspectos que irán mejorando lo que es la franquicia. Yo en principio no creo que haya nada para achacarle. Es un juego que lo encuentro muy fresco. Estoy de hecho que haya llegado más tarde a España de lo que nos gustaría a todos. Pero en sí el juego es un juego que merece la pena jugar. Si te gustan así los juegos de combate por turnos, es un juego que lo merece. Sí, realmente, tal y como han dicho mis compañeros, una primera entrega, porque esta es la primera entrega, en Level 5 en este caso suele ser bastante... Os mostramos esto, os decimos cómo se juega y que va a haber más. Y de ese va a haber más, empieza a sacar cosas. Lo mismo pasó con Inazuma Eleven. Tenía un sistema muy bien definido en la primera entrega, que luego revitalizó y agrandó en su segunda entrega. Pues lo mismo va a pasar con la segunda entrega de Yokai Watch. Yo a la primera no le cambiaría nada, es muy fresca, como bien habéis dicho vosotros. Y si acaso, si le quieres meter más Yokai, pero ya cuesta bastante capturar, bueno, hacerte amigo de los que ya hay como para achacarle más. ¿Qué es lo que más os gusta del concepto Yokai y de los Yokai que se muestran en el videojuego en este caso? Yo creo que, a ver, como apasionado a la cultura japonesa, yo creo que traer aspectos desconocidos para nuestra cultura a través de los Yokai, creo que es uno de los valores que más me gusta. Y dentro del juego queda plasmado también, porque muchas historias, muchas leyendas que muestran en Japón sencillas, que cuentan a los niños o entre los adultos, están personificadas con los Yokai. Yo en este aspecto estoy de acuerdo con él, el hecho de coger el folclore japonés y adaptarlo, pero caricaturizarlo, porque es básicamente lo que han hecho, monstruos o historias de terror japonesas, han sido adaptadas y hechas para niños como algo lúdico, cómico. Y eso lo veo muy bien. No tenía nada más. Yo realmente no sé, no sé qué más añadir a parte vuestra. Bueno, yo soy una fan de Inazuma Eleven y un aspecto positivo de todos los juegos de Level 5, las franquicias sobre todo, es que conviven de tal manera en un mismo universo, por así decirlo. La ciudad que te encuentras en Yokai Watch es muy parecida, por no decir que es la misma, de Ciudad de Inazuma Eleven. Incluso la de Little Battle Experience, que es otra franquicia de Level 5, es la misma. Entonces, ese concepto también de te doy algo nuevo en un mundo que conoces, también funciona bien. Bueno, eso también nos lo comentó en la entrevista de Nintendo justo ayer, que Nintendo es algo que hace muy bien. Te presento lo mismo, pero un poco cambiado. Entonces, el Level 5 mantiene el espíritu de Nintendo, en este caso. Y bueno, ya por último, para finalizar, ¿a qué tipo de persona que le gusten otros juegos le recomendaríais Yokai Watch? Pues yo le recomendaría a Yokai Watch, tanto a la gente que es aficionada a los videojuegos, para todos los públicos y al manga y al anime, e incluso también como un buen regalo para gente que desconoce este mundillo, porque yo creo que también es una oportunidad, sobre todo para las nuevas generaciones, y yo creo que es muy positivo, porque está muy bien que haya juegos y cosas para la gente que ya llevamos en el mundillo, pero también tenemos que dar oportunidad a las nuevas generaciones, porque esto tiene que entrar nueva gente a disfrutar de todo lo que abarca tanto un videojuego como Yokai Watch, como cualquier videojuego de Nintendo, como cualquier serie de anime o cualquier manga que pueda estar relacionado o no con este mundillo. Yo, si hay algún padre que nos esté viendo, que compre este juego y que lo juegue con su hijo, porque lo disfrutarán los dos y creará un vínculo así, padre-hijo, que ayudará muchísimo. Porque, es lo que hemos dicho, es un juego que se disfruta tanto Adel como hijo, y el hecho de poder jugar a los dos y disfrutarlo, será una experiencia muy buena. Yo prácticamente poco más puedo añadir de lo que habéis dicho, pero yo a los jugadores veteranos, por así decirlo, que no os eche para atrás que sea un juego en sí con un aspecto muy infantil, porque jugáis y os vais a enamorar del juego, de verdad, tanto por los personajes, como por su traducción, como por su historia. No digo más, esa historia merece ser vivida en este caso, porque es un juego. Y ya venga, ya para acabar, definid cada uno, Yo-Kai Watch, el juego con una palabra. Yo ya antes creo que la he dicho, dulce. Es un juego dulce, que lo juegas y disfrutas con él. Y te sientes bien después de haberlo jugado. Yo diría que la palabra sería divertido. ¿Quizá? Pues, yo diría... ¿Han quitado las palabras? No sé, yo diría que mágico en sí, por todo lo que consigue, todo lo que habéis englobado en vuestras dos palabras, es algo mágico este juego, simplemente. Y no solo por el hecho de venir del folclore japonés, que viene de en sí una referencia de algo que no existe. Pero para mí es un juego mágico, disfruté tanto de él como podría disfrutar leyendo, no sé, Nura, que es otro manga de Yo-Kai, que edita Norma, de hecho. Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en esta tertulia tan interesante sobre Yo-Kai Watch. Y muchísimas gracias a vosotros por vernos. No nos vayáis, que más tarde tendremos con muchísimo más contenido, porque el salón del manga no ha acabado aún y el día tampoco. ¡Hasta luego!